El Tremendo y el Ford Ella está clara de que ella se ofoca Con ese encaminadito Y ese lindo perfecito pasado de bonito Que me tienes loco Que me tienes loco Que me tienes loco Que me tienes loco, loco, loco Tú me pones mal poquito a poquito Tú me tienes loco, enamoradito Tú me pones mal poquito a poquito Tú me tienes loco Tú me pones mal poquito a poquito Tú me tienes loco, enamoradito Tú me pones mal poquito a poquito Tú me tienes loco Decirte que tú estás buena, estás de más Tú sabes que no más tienes que caminar y manar Mami, tú sabes que lo voy a Tú me tienes la mente putra Me gustaría encontrar una manera de como demostrar Que por esa puerta mami chula tengo que entrar Me vuelves loco hasta tu forma de caminar No es cotorra, de verdad tú estás Yo sé que es difícil encontrar una mujer como tú Que se vea como tú, tan heavy así como tú Mami, yo te guardo una luz Nadie me pone así como tú Tú me pones mal poquito a poquito Tú me tienes loco, enamoradito Tú me pones mal poquito a poquito Tú me tienes loco, enamoradito Tú me pones mal a mí cuando te veo pasar Me pongo rapidísimo con ese caminar Tú me pones mal a mí tan solo con mirar Me pones rapidísimo, rapidísimo Tú me pones mal a mí cuando te veo pasar Me pongo rapidísimo con ese caminar Tú me pones mal a mí tan solo con mirar Me pones rapidísimo, rapidísimo Es que lo que tú causas en mí no tiene ni explicación, me sube, me baja como la presión Quisiera compartir unos minutos con usted en mi habitación, te abrazo, me beso y come en solación Porque tú eres quien me hace volar hasta lo infinito, tú eres mi rey y conmigo te necesito Porque tú eres quien me hace volar hasta lo infinito, tú eres mi rey y conmigo te necesito Tú me pones mal, poquito a poquito, tú me tienes loco, enamoradito Tú me pones mal, poquito a poquito, tú me tienes loco Tú me pones mal, poquito a poquito, tú me tienes loco, enamoradito Tú me pones mal, poquito a poquito, tú me tienes loco Mami chula, tú sabes que tú me tienes loco, tú caminadito El Tremendo y el Bu By Natura With me, The Differen Yeah No le des malu, déjalo ahí Magi Magi En el B By Natura Tú me tienes loco Tú me tienes loco, loco, loco Disponición de lo mío personal Jackson Javi, Javi Javi, Javi Que loco No le des malu, cae Este mandone Bez CC por Antarctica Films Argentina